Hola amigos de Español Real, bienvenidos a este nuevo video en directo. Este video es importante ya que quiero realizarte una pregunta. Estoy pensando la posibilidad de realizar un video, perdón, de realizar un curso para ustedes, un curso en español real. Así es, finalmente voy a realizar este sueño que tengo para poder ayudarte, ayudarlos a hablar español de manera auténtica y divertida. Bueno, mi pregunta va para ti, para ti que me sigues y para todas las personas del mundo, coméntame si te interesa esto, estarías interesado en un curso de español real. Cuáles son tus mayores problemas, los puntos que deseas tocar. Así que estoy pensando en la posibilidad de realizar un curso para ti, que se ajuste a ti, para poder ayudarte a sacar a ese hispanohablante que llevas dentro de ti. La idea de este curso es poder lanzarlo junto con la página web, así es, finalmente, la página web de español real. Así que quiero que me digas, quiero escuchar tus sugerencias, tus recomendaciones, tus dudas tal vez, ya que las mejores sugerencias vienen de ti. Todas las sugerencias, todos los pedidos que me hacen por interno o por las diferentes redes sociales, las leo cada día. Y hay muchas personas que están dispuestas a seguir este curso, que están dispuestas a seguir este curso de español real. Así que este video es para realizarte esta pregunta. Quiero saber si te, si estarías interesado o estarías interesada en este curso. Para, necesito tu retroalimentación, ya que de este modo, esto me va a servir de, me va a ser de gran ayuda para poder realizar este curso. Muchas personas me han escrito pidiéndome consejos, pidiéndome más videos, pidiéndome astucias, trucos para hablar español. Así que mi curso será de este tipo. Un curso que te permita sacar a ese hispanohablante, que te permita romper esa barrera entre la comprensión oral y la expresión. Quiero que comiences a hablar español. Así que cuéntame si te gustaría, si estarías dispuesto, si estarías dispuesta a llevar ese curso conmigo. Hazme saber, espero tus comentarios debajo. Y te invito a continuar siguiéndome, ya que el día de hoy voy a publicar un video. Esto no va a cambiar, ya que todas las semanas voy a continuar publicando videos, videos producidos y videos en vivo, como este. Así que hispanohablante, hoy lunes es nuestro día, es nuestra semana. Quiero escucharte, quiero escucharlos a todos, si estarían dispuestos a seguir este curso y qué tipo de curso te gustaría. Qué temas te gustaría que aborde. Las expresiones, el tema de los problemas, cómo afrontar estos problemas a la hora de hablar. Así que estoy concentrando toda esta información para poder servirte, para poder ayudarlos de una mejor manera. Gracias por tus comentarios, muchas gracias de antemano. Comparte este video, ya que de este modo vamos a llegar a muchas más personas y estoy seguro que en los próximos días vamos a definir bien todo esto. Y te recuerdo que muy pronto voy a lanzar la página web de Español Real, la cual ya existe, puedes visitarla. Sin embargo, está como modo, en modo muy pronto, ya que tengo que terminarla, estoy trabajando solo en este proyecto. Es un proyecto, es un proyecto que emprendí para ayudarte, para ayudar a mucha gente allá en el mundo. Hay muchas personas que comprenden el español, que lo entienden, que son capaces de escuchar y saber de lo que se está hablando. Sin embargo, no son capaces de hablarlo. Y estoy seguro que ese es tu caso. A mí me ha pasado lo mismo con todas las lenguas que conozco y créeme que mi idea, mi misión es ayudarte a poder hablar. Te saludo y nos vemos en un próximo video en español real. Saludos, ñ.